Bueno, un río, un monte de chocitas, chiquititas, es el morro de los negros, la mansión. Es tan humilde, tan desgraciada, y tan sencilla, ni siquiera una capilla la cobijo para rezar. Música Allá se escucha, al fin del día, una plegaria. Más de María Amén, María Aunque no tengas capilla, reza la gente sencilla. Amén, María Música Música Amén, María Ave María Vaya se escucha, al fin del día. Música 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 Música